señores porque no nos ayudan porque no le pusimos el lazo porque se le dañan las cosas es que se dañan no pero mucho gerente y poco trabajador aquí eso la izquierda esto ya pasó es mía yo creo que ya sale si, ahí ya sale va para que pongas en el no no